Hola, te quiero contar la historia de Ana y Felipe. Ellos son mejores amigos. Felipe está demasiado cansado y no rinde su trabajo, por lo que Ana ya siente que les hace falta unas vacaciones. Ella planea todo lo que necesitan para poder viajar, pero olvida que en el aeropuerto deben presentar la prueba de COVID-19. Por eso, se dirigen a proteger IPS, profesionales en salud ocupacional y calidad, a realizarse la prueba para detectar el COVID-19, la cual es entregada el mismo día y sin ningún contratiempo. Así, es como ellos logran abordar su avión oportunamente y disfrutar de unas deseadas vacaciones. Cuidaremos de tu salud cuando mal lo necesites. Recuerda que proteger IPS te salvará en cualquier ocasión.